Música Esta cumbia bailaremos hasta el amanecer En la rueda del fandango con espermas y con ron En la rueda del fandango con espermas y con ron Al compás de la tambora tu cadera muera Bella hembra cuya mera con sabor hasta llamar Bella hembra cuya mera con sabor hasta llamar Bailaremos cumbia, prenderemos ventas Y allí gozaremos con lindas morenas Es la luna llena, es noche de cumbia Bajo las palmeras y bajo la luna Es la luna llena, es noche de cumbia Bajo las palmeras y bajo la luna Música Bajo las palmeras y bajo la luna Bailaremos cumbia, prenderemos ventas Y allí gozaremos con lindas morenas Es la luna llena, es noche de cumbia Bajo las palmeras y bajo la luna Es la luna llena, es noche de cumbia Bajo las palmeras y bajo la luna 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 Gracias por ver el video